Bueno, este es un video de elaboración de ricota artesanal de forma casera. Es muy importante que la leche sea de calidad. Obviamente si estamos, la leche debe ser entera, si estamos hablando de leche de tambo, el rendimiento va a ser un poco mayor, porque tiene toda la grasa que corresponde, arriba del 3,1 o 2 por ciento puede llegar a tener. En cambio las leches comerciales muchas veces tienen menos. Hay varias marcas comerciales que han sacado leche de 1 por ciento, 2 por ciento, 3 por ciento. Otras cosas que se pueden utilizar para hacer ricota también es suero, mezclado con un 15 por ciento de leche, o sea que si tenemos 800 centímetros cúbicos de suero, sería indicado agregarle entre 150 y 200 centímetros cúbicos de leche entera, como para que la rinda un poco más. Un litro de leche, un colador, sobre todo si estamos hablando de leche tambo, que muchas veces puede venir con pelitos o con algún objeto. La filtramos la leche. Y comenzamos el proceso de calentamiento. Estamos en los 83 grados, muy cerca de los 92 que tenemos que llegar. Es muy importante también revolverlo, como para que no se nos queme la leche en el fondo de la olla. También es importante, lo ideal sería no usar cucharas de madera, porque las cucharas de madera son muy porosas y pueden juntar bacterias. Lo ideal sería cucharas de plástico o cucharas metálicas. Acordémonos que tenemos que llegar a los 92 grados. Si no tuviésemos termómetro, habíamos dicho que dónde empieza a romper el árbol las primeras burbujas. Para un litro de leche, más o menos 75 centímetros cúbicos de vinagre. Se calcula más o menos 3, si no tenemos para medir, 3 cucharadas soperas sería más o menos la medida. Es importante que el vinagre sea de calidad, de alguna marca conocida, porque si no muchas veces están diluidos y no tienen la suficiente concentración de ácido acético como para cortar la leche. Y después que sea fresco, que no es un vinagre que está abierto hace mucho tiempo. Lo ideal sería que lo pudiésemos abrir en el momento. Nosotros, para no mostrar ninguna marca comercial, directamente lo agregamos en el frasco medidor de líquido. Comenzamos a echarle la leche. Y esperemos, a ver, ahí ven que se va cortando, se va viendo claramente cómo se va cortando y se va obteniendo la ricota. Tenemos que esperar un cachito que empieza a frotar y lo vamos a sacar en la espumadera. Bueno, esto es todo lo que nos salió. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejarla un ratito más colando, unos 10 minutitos para que se vaya todo el suero que le quede. Y después vamos a pasarla al tupper y vamos a volver a pesar para comparar los rendimientos. Este es el resultado de la ricota que es hecha con vinagre. 192 menos 30, estamos en 162 gramos. Bueno, con esto terminamos el taller. Muchas gracias. Buenas tardes. lynn Gracias por ver el video.